Teniendo en cuenta la situación de los embalses que surten los servicios de acueducto de Bogotá y la posible afectación del fluido eléctrico en la capital y en general en el país, impartimos la instrucción a la señora directora administrativa del Senado de la República para que suspenda el fluido eléctrico y cierre el registro del agua en los recintos administrados por el Senado del Capitolio Nacional por término de tres horas diarias que habrá de escoger y decidir la dirección administrativa. Esta es una situación que nos toca a todos y todas. Tenemos el deber de tomar las medidas necesarias para ayudar a resolverla. La dirección administrativa comunicará a las oficinas de los senadores y senadoras sobre esta medida al igual que a todas las demás dependencias.